Y me dolía tanto que nadie lo escuchó Y se alejaba tanto que nadie pudo verlo Estaba confiado y le tomaron relevo Por fallar lo segundo, por mentir lo primero Esos ojitos moros nuevos llegan y Yo se le pongo algo difícil, se la vi Como ella estaba en otra pantalla Y le estaba gustando mi nombre y le di Yo no quiero estar en otro lugar Que no sea dentro de ti Yo no quiero estar en otro lugar Que no sea dentro de ti Me miras así, me enredas así Me tocas así, lo hacemos así Yo no quiero estar en otro lugar Que no sea dentro de ti Y QFM, las iniciales se quedó Tan poquito que le di y que juguito le sacó Y se aprendió mi nombre y mis apellidos Lo que mide mi cintura y cómo bajará mi ombligo Esto se puso duro, yo a ti te lo juro Como quien lo provoca pero sin hacerlo Como quien lo llama y sin nombrarlo Como quien lo mira y sin ver nada Estaba a mi lado y no lo estaba buscando Con los ojitos almendra y con tu cara del lado Así me mira Con los ojitos almendra y tu carita del lado Así me mira Y me tuve que ver con su mano junto a la mía Con su boca pega a la mía Con su saliva dentro de mí Y me tuve que ver con su saliva dentro de mí Que yo estoy pa' ti, que tú estás pa' mí Dios lo quiso así Tú la brisa nueva, la viva candela que calienta aquí Yo no quiero estar en otro lugar Que no sea dentro de ti Yo no quiero estar en otro lugar Que no sea dentro de ti Me miras así, me enredas así Me tocas así, lo hacemos así Yo no quiero estar en otro lugar Que no sea dentro de ti